Seguimos con más información, más detalles importantes y el día de ayer platicábamos sobre un tema que obviamente sigue estando presente y que además preocupa al propio estado, pero también a los familiares de estas víctimas que siguen desaparecidos. Los han transcurrido ya tres días desde la desaparición de Antonio Díaz, el líder de la comunidad indígena de San Miguel y Ricardo Lagunes, así como el abogado de esa misma localidad ubicada en Aquila, Michoacán. Y hay ya información que recientemente se comparte, Laurita, y nos tienes los detalles al respecto. Bienvenida. Hola, ¿qué tal mi querida Rocío? Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Como bien comentas, pues hay actualizaciones en torno a caso de la desaparición de Antonio Díaz y también el licenciado Ricardo Lagunes, quienes bien comentas desaparecieron el pasado 15 de enero. Déjame platicarse que bueno, el hijo de Antonio, el jefe comunal de Aquila, pues dio a conocer que se encuentran teniendo por su vida, ya que pues el video que ha circulado en redes sociales presuntamente parecería que está siendo presionado su padre para aseverar diferentes cuestiones en torno a la seguridad de esta comunidad. Por tal motivo, como te comento, ellos aseguran que tenen por su vida y que bueno, se va a mantener este bloqueo que hay que recordar, se mantiene en el puente de Coahuayana. Sin embargo, pues ya hay que también señalar que se tiene una tolerancia para los vehículos de emergencia, las personas que tienen alguna cita médica y también pues hay momentos en los que se les da paso a todos los vehículos que se encuentren en esta vialidad. Déjame platicarte que el licenciado Ricardo Lagunes, mi querida Rocío, pues cuentas con protección del mecanismo de personas activistas y sin embargo, pues bueno, no se sabe totalmente su paradero. Si bien el hijo de Antonio Díaz, el joven K-Bank Díaz, confía en que su padre se encuentre con vida después de este video, esta también sería una prueba de que aún se encuentran con vida, pues desconocen totalmente si el licenciado Ricardo se encuentra con vida o alguna situación en torno a su integridad, ya que pues no han tenido tampoco ninguna prueba por su parte de vida del licenciado Ricardo, quien llevaba algunos procesos comunales dentro de esta región. La verdad es que bueno, se encontraban los dos hijos de Antonio Díaz aquí en la capital michoacana, que Iván y Brenda, quienes pues pudimos ver muy afectados después de esta desaparición, que como bien comentas, pues tienen ya varios días sin poder dar a conocer su paradero. Y mediante redes sociales, pues también se ha podido señalar que son más de dos mil efectivos los que están buscando a estos dos comuneros de Coahuayana, en Coahuayana, perdón, a comuneros de Aquila. Y que bueno, también me quería señalar que ellos señalan que se encuentran trabajando las dos fiscalías, la Fiscalía del Estado de Colima y también la Fiscalía del Estado de Michoacán, y se preveía que el día de hoy tuvieran una reunión con el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con Alfredo Ortega Reyes, ya que pues únicamente se había tenido contacto con los trabajadores estatales, los funcionarios del municipio de Colima y quien en la ciudad michoacana únicamente habían tenido apoyo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes habían acudido a este punto de la entidad para conocer las demandas y también tomar algunas declaraciones de los comuneros en torno a diferentes problemáticas. Como te comento, está circulando un video y bueno, se supondría o se establece que podría ser algún grupo el que esté presionando a Antonio Díaz para poder realizar estas declaraciones. A la par también, mi querida Rocío, frente a Palacio Federal, se mantiene desde el día de ayer una manifestación por parte de simpatizantes de los comuneros, quienes también pues exigen la aparición con vida de estos dos personajes. Híjole, pues ha hecho una movilización bastante grande, mi querida Labrito, obviamente lo que se quiere y que se pretende evitar, pues es precisamente que este tema desencadene pérdidas y que sean los familiares los que están haciendo la presión, que de verdad tengan noticias favorables es lo que más se desea. Te agradecemos mucho la información. Un gusto informarles y excelente tarde para todos ustedes.